Bueno, volvemos a la Argentina ahora, porque nos vas a hablar de acá. Volvemos a la Argentina, pero nos vamos a Canadá. Por eso recién estábamos viendo imágenes de Canadá, que me vino bárbaro, porque vamos a contarle la historia de una mujer. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás contamos la historia de Félix Sheffley, este hombre que se fue a caballo desde Buenos Aires a Nueva York con los tan populares Gato y Mancha? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo que lo contaste. Bueno, una mujer hizo lo mismo, pero no se fue hasta Nueva York, se fue hasta Canadá. No. Y tuvo una reunión con este hombre, y cuando la mujer le... A ver, situémosnos en la historia, ¿no? Estamos hablando de 1940. Cuando la mujer le planteó que quería hacer lo mismo, pero hasta Ottawa, dice que el hombre se quedó callado y le dijo, bueno, dice, en ese caso usted ganaría mi récord, pasaría por encima de mi récord, y con doble mérito. Primero por irse a caballo, más lejos que yo, después por ser mujer. La cuestión es que le dijo, le puedo dar una recomendación, le dice este hombre, no vaya por Bolivia, porque en Bolivia hay muchas ciénagas. Y la mujer dijo, si usted pudo pasar, yo también. ¡Ja! Así me gusta. Y se fue por Bolivia, ¿eh? Buah. Ana Becker, ahí la vemos. Ana Becker, que había nacido en Lobería, en la provincia de Buenos Aires, era hija de padres campesinos de origen letonés. Bueno, la cuestión es que se crió en el campo, por supuesto, y le encantaba andar a caballo, especialmente en pelo. Organizó la primera cabalgata sola, desde Algarrobo hasta la ciudad de Luján, en Buenos Aires, como una suerte de demostración de lo que ella podía hacer. Fueron 1.400 kilómetros recorridos a caballo. El clavel se llamaba. Era un buen pingo, reconoce ella. Después de efectuar esta peregrinación, comenzó a proyectar un segundo viaje que era más ambicioso, recorrer a caballo toda la República Argentina. Bueno, mucha resistencia a yo. Por eso digo, situémosnos en la época, 1940, ¿no? Recibió mucha resistencia, topezó con falta de apoyo para poder realizar la iniciativa, incluso gente vinculada al hipismo. La cuestión es que no se rindió y se fue con Sorsal y con Ranchero, dos caballitos criollos, y cabalgó el territorio de la Argentina durante casi todo el año 1942. Luego de esto, empieza a pensar el viaje desde Buenos Aires hasta Alaska a caballo. Parecía una idea imposible efectuar por una mujer sola montada a caballo. La mayoría de la gente a la que ella le presentó el proyecto le dijo, primero trataron de disuadirla de que no lo hiciera. Y le dijeron, hasta le llegaron a decir, te vas a morir en el camino sola. Bueno. ¿Sabe cuánto tiempo planificó el viaje? ¿Cuánto? Diez años planificó este viaje. Y bueno, claro, que semejante viaje. No, claro, y además, pero además, no solamente por la organización del viaje, sino también por la resistencia que tenía. Ahí está en rojo, vemos por dónde anduvo ella a caballo. Bueno, ahí es donde se reúne con Félix Sheffley, este hombre que se fue con gato y mancha hasta Nueva York. Ahí está la anécdota, que él le dice, mira, no viajes por Bolivia porque está lleno de ciénagas y se hace muy difícil para los caballos. Y ella dijo, si vos pasaste, yo también puedo. Bueno, la cuestión es que se decidió a ir por Bolivia. Mira, a woman on a horse, un caballo, una mujer en caballo. Para cumplir el propósito eligió dos caballitos, príncipe y churrito, de siete años de edad. Los trabajó en seis meses en la dependencia de la policía montada, en Buenos Aires, finalmente desde el Mojón Cero, parte desde la Plaza del Congreso el 1 de octubre de 1950. Y fue acompañada por una caravana de jinetes que la acompañó hasta la salida de la ciudad. Y miren lo que es el destino. Ni bien sale de la ciudad, se cae del caballo. Así que tuvo que ser internada en el Hospital de San Fernando. Pero no se amilano, se recuperó y se fue. La cuestión es que pasó por Tucumán, por Rosario. Bueno, imagínese esto por todos los lugares donde pasó esta mujer. Ahí vemos la foto con esos dos caballitos. Un caballo de tiro, que decía, ¿no? Bueno, la cuestión es que llega hasta Ottawa 25.000 kilómetros. Mirá qué hermosa. Yo digo esto, ¿no? La cantidad de anécdotas que uno puede llegar a recopilar en 25.000 kilómetros a caballo. Tiene sido una cosa realmente tremenda. La gente que te cruzás, los lugares que conoces, los inconvenientes, cosas lindas, de todo. Tremenda, tremenda, tremenda. La cuestión es que cuando llega a Ottawa, en Canadá, el final del viaje fue en la embajada de la Argentina, en Canadá. Y la radio canadiense transmitía en vivo la llegada de esta mujer a caballo a Canadá. Que, bueno, imagínese que una historia de 25.000 kilómetros reducida en cinco minutos que estamos contándola acá, nos perdemos de un montón de cosas. Pero con usar un poquito la imaginación, uno ya puede darse cuenta de todas las videncias de esta mujer, de las buenas y de las malas, por supuesto, en estos 25.000 kilómetros. Muy valiente. Gracias. Nos vemos.